El día de hoy, en este presidio, las personas que estamos, todos hemos sido o somos atletas. Y esto es precisamente por la formación personal que cada uno de los atletas va adquiriendo en la disciplina, en el esfuerzo, en la perseverancia, para poder llegar a lugares donde al día de hoy todos ustedes están parados. Estoy convencido que a través del deporte se forma a la juventud, se forma a la niñez y se aleja de los vicios y de la delincuencia. Es por ello que por primera ocasión en el municipio de Campeche existe una dirección de deporte. Jóvenes, yo espero que muchos de ustedes, en pocos años, estén tomando nuestro lugar y sigan trabajando para desarrollar nuestra ciudad, para desarrollar nuestro municipio e ir cambiando las cosas para bien. Este evento es para disfrutar, este evento es para conseguir un mayor nivel de competitividad en cada uno de los deportistas. Y por favor, tenemos que conducirnos como los que somos, atletas profesionales, que estamos en una competencia sana para llegar a competir a nuestra Olimpiada Nacional. Gracias.